Analizar un poco tu actuación en este primer punto de la Deiris, cómo te has sentido jugar acá en Argentina y cómo fue recomponerte después del primer set para llevarte al segundo. Creo que en el primer set estaba un poco estrés, demasiado estrés, la atmósfera era increíble, tantas personas gritando, apoyando a Francisco, y para mí era algo diferente. Así que estaba jugando un poco estrés, estaba en demasiado rush, y luego en el segundo set me bajé un poco, me bajé mi estrés, me bajé un poco menos, empecé a poner mucho más gols, empecé a jugar agresivo, y mi juego empezó a funcionar, y en el final estaba trabajando mi juego, y la atmósfera era increíble, era increíble. Les hago un resumen, en el primer set él estaba nervioso, estaba muy tenso, es la primera vez que juega ante tanta gente, estaba sorprendido de cómo la gente apoyaba a Cerúndulo, y en el segundo set se calmó un poco, y empezó a cuidar más la pelota, ya no trató de jugar tan agresivamente, y a pesar de todo eso, perdió una cantidad bastante elevada, no sé si a cuatro o cinco games en los que estuvo arriba, y en el tercer set se le escapó en los primeros games. Pero está contento con su actuación, y está sorprendido de cómo la gente lo apoyó a Cerúndulo. Él no estaba acostumbrado, nunca jugó así entre tanta gente, y que gritaban, y cantaban, y todo eso. Frank, acá estás, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esa charla con Guille, con Guille Coria, en los momentos donde, bueno, Argentina está un poco muy complicada, acabamos en el partido, ¿cómo fue esa charla interna en los momentos de parate? No, nada, era que siga haciendo yo, que piense, que use la cabeza, que juegue un poco por el medio, no le de tanto ángulo, pero nada, más que nada eso, que me enfoque en lo mío, que él estaba haciendo un buen partido, pero que nada, que yo tenía más nivel, y que cuando yo estaba jugando bien, se lo hacía complicado a él, pero, pero nada, sí, que no me desespere, y que era ganar el punto en la primera bola, porque él estaba, estaba sorrio, estaba corriendo bien, estaba jugando largo, entonces era difícil, y bueno, era más que nada enfocarse en eso.